Ya no, estoy grabando Dale pues No estoy grabando, es loco Es que no ¿Qué siento por tu padre? No, pues bueno ¿Qué siento de loco? Es canelo Un cagamón en la mano Edina, checa el grado del canelo, Edina Dicen que no toma canelo Por eso no ha terminado la tesis Por eso es ahí ¿Te prestas en el envase o qué? Ah, fuiste el oso Ah, fuiste el oso Ahí Ahí está la prueba Ahí está la prueba Y la trajo todavía ¿No está bien? No había roja No había roja No había roja Estoy grabando Estoy grabando Y Egui tegui El corazón El corazón Sí El fuego El corazón El corazón El corazón Va a aparecer Va a aparecer ¡Adiós! Un accidente muy feo El corazón El corazón El corazón El corazón ¿Qué? Ah, cuota el pelo ¿Qué? ¡Adiós! 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 ¿Qué? Cuidando con Marcos El pepino El pepino Y cuidando con un güero Calejo el canero Y se rima muy bien Saludos para la cámara. ¡Ey, compadre! ¿Nomás? Allá, cerca del que tiene lo que están haciendo. Ahí viene el corral del niño. Ah, al revés. No, al niño no lo grabó. ¿Traga? Ya sé. El compadre Marquito, que se llama Mitzrayim, pero no es el fútbol. ¡Ya, bueno, adiós! ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡Ah, sí, por favor! ¡Sí, el boletito! Yo creo que te quería comprar algo. ¡No vas a limpiar! ¡De fútbol! ¡Ey, niño, ¿tú no juegas? ¡Las canicas! Yo creo que trae el pecho Y es que... Mira Marquette, pero el bueno aquí No lo haces azar tu, creo que Mira, me asusta la cara Está ocupado con la caguama en Corea Mira Marquette Pero necesito que alguien que sepa el partito No, si no partimos ¿Pero vas a tomar algo grabado? Ya vamos a sacar Este no es papel higuiente, puede ser billeta ¿Quién va a partir? No está partiendo Marquette ¿Quién está grabando? Úrsulo Úrsulo, tío, el niño ¿Tiene uno niño? Es un fío Úrsulo 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 ¿Qué? Un fío Úrsulo 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 ¿Está bueno para usted? No, no, no Está seco ¿Cómo está tú? ¿Está bien bueno? Ahora sí Tiene muy de cabello Ya, para loco Ahí te va marco ¡Éscuela! Pero con fuerza no Como cumplió el año de Brian O cumplí el año de Jonas Si 18, lo voy a grabar Otra vez, otra vez no se vio La repetición Phantom La repetición Sí, eso es ¿Está bien? No se grabó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los ganó 黑 mato Moración Esa pérdida Esa pérdida Decidida